Ale, aleluya, gózate en Dios, porque la casa de David se restauró. Ale, aleluya, gózate en Dios, porque la casa de David se restauró. Ale, aleluya, gózate en Dios, porque la casa de David se restauró. Y a su tierra vendrán, crecerán y florecerán y nunca serán. Ale, aleluya, gozante en Dios, porque la casa de David hoy se restauró. Ale, aleluya, gozante en Dios, porque la casa de David hoy se restauró. Y a su tierra vendrán, crecerán y nunca serán. Ale, aleluya, gozante en Dios, porque la casa de David hoy se restauró. Ale, aleluya, gozante en Dios, porque la casa de David hoy se restauró. Ale, aleluya, gozante en Dios, porque la casa de David hoy se restauró.